¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Bien! ¿Qué hicieron hoy? ¡Compras! ¡Qué lindo voy a comprar! ¡Sí! ¿Existirá algo más lindo? ¡Qué barato, muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¿Mucha validad? ¡Sí! ¿Llevan a ir del amigo? ¡Sí! ¿Quieren mandar un par de saludos o algo? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Dale! ¡A tu amigo! ¡A tu amigo! ¡Nos amo mucho! ¡Aunque no tanto! ¡A tu amigo! ¡A tu amigo! ¡Pero es cuando empezamos! ¡A mi mejor amiga que le haga mi lejínimo a Toño! ¡A todas las chicas! ¡Bueno! ¡Yo a la horna y a todas mis amigas! ¡Y gracias por escribir! ¡Que te lo maté bien! ¡Y les llevo regalos! ¡Dale! ¡Y yo también les llevo regalos! ¡Y feliz día a mi amiga! ¡Y a mis amigas también! ¡Escríbanme más! ¿Le llegaba un mensajito hoy? ¡Sí! ¡Un poco todavía! ¡Yo todavía sigo esperando! ¡Bueno! ¡Hoy van a llegar más que al culo! ¡Sí! ¡Vos chicos! ¡A Manuel lo hayan comprado! ¡Chao, chao!